Bueno, buenas, ahí estamos, se va sumando gente poco a poco, y bueno, nuevamente reiterar que en cualquier momento que quieran hacer algún comentario o hacer alguna pregunta, pueden hacer las preguntas ahí en el chat, o pueden hacer preguntas directamente abriendo sus micrófonos. Bueno, yo primero en realidad voy a agradecerle a Nicolás por estar acá, Nicolás Caetán, que está en la unidad digital de la ANI, de servicios digitales de la ANI, y bueno, y él después va a estar contando un poco más de su trayectoria, y va a estar hablando además también de Silo y algunas de las cosas que están haciendo ahí en la ANI, que tienen mucha relación con el tema de la charla de hoy, que es sobre acceso a conocimiento académico y científico de Uruguay en Wikipedia, y un poco explorando la relación entre Silo y la campaña Un Bibliotecario, Una Referencia, o Un Biv, Un Ref. Y bueno, veo que algunas de las personas que se sumaron estuvieron participando en el taller del miércoles, así que van a ver algunas diapositivas que voy a pasar un poco más rápido para no aburrir con algunas de las cosas que ellas saben. Y bueno, yo soy Evelyn Heidel, y estoy como encargada de programas de Wikimedistas de Uruguay. Voy a aprovechar y a hacer un poco de comentarles un poco qué es Wikimedistas de Uruguay, que somos básicamente un grupo de usuarios que promovemos los proyectos Wikimedia, e impulsamos el movimiento Wikimedia en Uruguay. Y esta es la razón por la cual estamos organizando esta campaña, es un poco para tratar de dar a conocer un poco mejor algunos de los proyectos Wikimedia, en especial Wikipedia en este contexto, y bueno, sobre todo lo que nos interesa es como tratar de conversar un poco con quienes están hoy uniéndosenos sobre, bueno, de qué manera las bibliotecas, los investigadores, las investigadoras, pueden contribuir con esta fuente de conocimiento libre y abierto, que además es uno de los sitios web más visitados a nivel mundial, y bueno, además es el único que figura entre los top ten, que no tiene ánimo de lucro. Y bueno, nuestra misión desde Wikimedistas es tratar de construir conocimiento abierto, equitativo y diverso sobre Uruguay, en particular, y en general sobre América Latina. Y para eso es que promovemos las herramientas abiertas para generar conocimiento sobre los desafíos sociales de nuestra era, como las desigualdades de género y raciales, el cambio climático, los problemas ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo que nos parece fundamental es esta idea de justamente tratar de construir conocimiento abierto y equitativo sobre Uruguay. Una de las cosas que vamos a ver es que, bueno, efectivamente en Wikipedia hay una brecha geográfica muy importante, y justamente todo lo que se hace desde la ANI, de SILO, incluso de la UDELAR con el repositorio Colibri, es súper importante porque realmente al estar muchas de las investigaciones bajo acceso abierto, realmente nosotros podríamos hacer un uso mucho más ampliando el impacto, digamos, de esas políticas de acceso abierto. Y en esto, obviamente, en tratar de construir este conocimiento diverso y equitativo, las bibliotecas son aliadas claves, o fundamentales directamente, y bueno, un poco el espíritu de la campaña Un Vivo Un Ref, es justamente hacer una invitación a las bibliotecas a sumar contenido a Wikipedia. Para quienes no lo saben, bueno, Wikipedia es una enciclopedia, lo cual lo que quiere decir es que no es una fuente primaria, no se publica información original ni investigación original, sino que siempre se publica información secundaria, es decir, publicada en otras fuentes. Y en general, de esas fuentes se exige además que tengan una cierta calidad, unos ciertos estándares que vamos a ver ahora brevemente. Además, es una enciclopedia políglota, Wikipedia está escrita en más de 300 idiomas, es una enciclopedia libre, con lo cual no tiene restricciones de derecho a autor, y cualquiera puede editarla, modificarla, reutilizarla, distribuirla, publicarla, sin ninguna restricción, y el único requerimiento, bueno, obviamente, es citarla, decir que la información se sacó de Wikipedia, pero se puede utilizar con cualquier fin, incluidos fines comerciales. Y bueno, como ustedes sabrán también, se edita de manera colaborativa, es decir, que hay personas ahí colaborando para mejorarla y aumentar la cantidad de información. Como les decía anteriormente, es la mayor y más popular obra de consulta en internet, está entre los 10 sitios más visitados a nivel mundial, y además es administrada por la Fundación Wikimedia, que es una organización sin ánimo de lucro, que se financia mediante donaciones. En general, sabemos, o tenemos algunas nociones de Wikipedia, pero no siempre sabemos, como en todo su detalle, qué es, digamos. Entonces acá, bueno, nuevamente destacar el carácter enciclopédico, esta idea de que no se produce información original en Wikipedia, o no se vuelve información original en Wikipedia, sino que simplemente recoge informaciones de fuentes secundarias y verificables. Insistimos mucho también con la idea de que está escrita desde un punto de vista neutral, es decir, que no hay que tratar de volcar las opiniones personales, nuevamente porque es una enciclopedia, pero además hay que tratar de incluir todos los puntos de vista que existan sobre un tema, siempre y cuando esos puntos de vista sean efectivamente validados a través de diversos mecanismos, ¿no? Como mecanismos de revisión por pares, mecanismos de publicación verificables, transparentes, etcétera, etcétera. Bueno, como ya les dije, Wikipedia es contenido libre y gratuito, que cualquiera puede usar, editar, distribuir, y obviamente fundamental para trabajar de manera colaborativa es que hay que tratarse con respeto en Wikipedia, y por último, esta idea de que, bueno, hay algunas reglas, pero no son necesariamente reglas firmes, sino que como todo proyecto comunitario, hay algunas reglas que se pueden discutir, y además esto es fundamental también para garantizar que la información que se devuelve en Wikipedia efectivamente está actualizada. El corazón de Wikipedia son las fuentes. Este es el punto clave y nodal de todo lo que se hace en Wikipedia, todo, absolutamente todo, tiene que estar validado por alguna fuente fiable, independiente y publicada. Acá en la presentación de diapositivas que armé, tienen el chat, el link, perdón, a la política de fuentes fiables, que les recomiendo que vayan y la lean, porque en realidad es bastante más extenso que lo que estamos poniendo acá, acá estamos poniendo solamente los cuatro puntos principales, pero la idea es que, obviamente, cuando hablamos de fuentes fiables, independientes y publicadas, en general se está hablando de, bueno, efectivamente hubo algún proceso que garantizó la calidad de esa información, ya sea un mecanismo de revisión por pares, ya sea un editor responsable, ya sea algún tipo de institución gubernamental, donde sabemos que, bueno, efectivamente existen procesos para producir y compartir la información, etcétera, digamos. La idea siempre es que, bueno, efectivamente exista alguna clase de proceso para producir esa fuente. Eso es, en general, lo que se considera una fuente fiable. Las fuentes tienen que respaldar directamente la información que está presentada en un artículo, es decir que, si uno va a poner algo, tiene que tratar de, en la manera posible, que esté contenido en la fuente, eso es lo primero y principal, pero además que, bueno, si se puede indicar exactamente dónde está, por ejemplo, con el número de páginas, bueno, tanto mejor. Y también, digamos, se pide que se utilicen fuentes fiables de buena reputación, y ahí, justo los otros días, alguien me preguntaba, bueno, ¿qué quiere decir una fuente fiable de buena reputación? Por ejemplo, si Wikipedia tiene o no mecanismos para prevenir que la gente cite publicaciones científicas predatorias, y bueno, efectivamente sí, eso después lo decide cada Wikipedia, pero en general la mayoría de las Wikipedias en cada uno de los idiomas tiene una especie de lista de fuentes prohibidas o listas de fuentes no recomendadas para citar, y entre esas fuentes no recomendadas están estas publicaciones predatorias. Y bueno, la falta de fuentes fiables obviamente puede hacer que un artículo sea borrado o se prescinda de él. Y acá, bueno, quería brevemente traerles este gráfico donde se analiza un poco la brecha geográfica y la brecha de género, y lo que me parece interesante como destacar en el contexto de esta charla es que además de la brecha geográfica en términos de que, bueno, obviamente quienes editan Wikipedia provienen mayoritariamente de Europa y América del Norte, esta brecha geográfica también la podemos ver en otros ámbitos, ¿no? Y acá es donde me parece también que está bueno como destacar el trabajo de Silo, de Colibrí, de otros repositorios locales, ¿no? Que justamente también esa brecha se manifiesta en quienes se citan, no es solamente quienes se editan, sino quienes efectivamente llegan a ser citados en los artículos científicos. Y además esa brecha geográfica sabemos que tiene como efectos más allá de quienes efectivamente llegan a ser citados, sino que también, bueno, eso después impacta en las posibilidades de que esos trabajos científicos se conozcan, impacta también en que, obviamente, como sabemos, mucha de la ciencia que, si bien se produce localmente, se publica internacionalmente en papers en inglés, y entonces ahí hay como un trabajo muy importante que como wikipedistas y como bibliotecarios y bibliotecarias podemos hacer en tratar de traducir o de traer de vuelta ese contenido científico que se produce acá, pero se publica en otros idiomas, a la Wikipedia, y generar instancias de divulgación de ese conocimiento. Bueno, y acá algo importante que me parece para destacar y más en el contexto de esta charla, es que sabemos que efectivamente, bueno, Wikipedia, perdón, por ejemplo, algunos de los repositorios locales no se utilizan todo lo que se podrían utilizar en Wikipedia. Y este es el caso de Colibri, ahí les dejamos esa nota que escribió un compañero que hizo un análisis de cuánto se está utilizando Colibri, cuánto se estaban citando los papers, papers, tesis que hay en Colibri, y bueno, lo que descubrió es que bastante poco, lo cual obviamente es una pena. Pero bueno, es una pena, pero también es una oportunidad, porque si sabemos que se está citando poco, podemos ir a Colibri y ir a buscar temas y bueno, empezar a editar, porque sabemos que en Colibri seguro algo vamos a encontrar y sabemos que esa cita seguramente va a venir bien en algún artículo de Wikipedia. Y bueno, la idea de la campaña es esa, es invitar abiertamente a las bibliotecas y a los bibliotecarios y bibliotecarias a mejorar Wikipedia como fuente de información. Porque bueno, está muy vinculado con la labor que los bibliotecarios y las bibliotecarias están haciendo. Esta es la página principal del encuentro, que les voy a pasar el enlace. Y bueno, ahí en esa página, además obviamente, hemos dejado un montón de recursos que les pueden ayudar y guiar en esa tarea. Y acá me interesaba como mostrarles algunos de los artículos que puede ser que encuentren, digamos, que necesitan referencias. Hay dos formas de ver qué artículos necesitan referencias. Esta es como la más obvia porque es la que aparece al principio del artículo donde en naranja ya se ve que dice este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada. Y bueno, y obviamente si siguen esos links les va a decir qué es una referencia, qué es una publicación acreditada. Y si no, van a encontrar esta otra plantilla donde dice que se necesita una cita, que el párrafo o la frase que está ahí necesita una cita requerida. Y ahí la cita requerida de alguna manera es una pregunta de referencia para una biblioteca. Cuando alguien viene y te pregunta y te dice bueno, ¿dónde puede encontrar información sobre cómo la ONU dice que los estados deben poner los derechos humanos en el centro de cómo manejamos y respondemos al cambio climático? Bueno, acá tenés todos los libros, todas las publicaciones que responden a esa pregunta. Y bueno, con ese espíritu nació UnBib, UnRef, como pensando en esta idea de, bueno, efectivamente hay una pregunta de referencia y esta es una pregunta que la puede contestar un bibliotecario o una bibliotecaria. ¿Y qué se puede hacer durante la campaña? Bueno, obviamente participar en actividades como esta, añadir referencias, difundir la campaña, si alguien tiene interés todavía estamos a tiempo de organizar alguna actividad o algún taller para sus bibliotecas, y obviamente difundir y utilizar los repositorios de acceso abierto de Uruguay. Que eso es un poco de lo que va a hablar Nicolás cuando yo termine, que ya estoy casi terminando. Les voy a pasar un pequeño videito de cómo agregar una referencia, efectivamente, y que a medida que Nicolás va hablando podamos ir... Podamos ir agregando en referencias. Me quedó cortada la frase. Las referencias son de suma importancia, ya que le permiten al lector tanto contrastar la información descrita en el artículo como la posibilidad de ampliar su contenido. Ingresa a Wikipedia en español. Loguéate. Busca el artículo en el que van a trabajar en el buscador. Una vez seleccionado el artículo, cliquea en editar. Para sumar una referencia en el artículo, apoya el cursor al lado de la palabra u oración que cuenta con la cita. Haz clic en el botón de citar. Elige la opción de cita manual. Dependiendo de qué tipo de fuente utilices, elige sitio web, noticias, libros, publicación, forma básica. Dale clic. Completa los campos del formulario. Cuando pida la fecha de acceso, debes poner la fecha del día en que te encuentras haciendo la edición. Haz clic en insertar. Si vas a utilizar la misma referencia en varias partes del artículo, haz clic en reusar. No te olvides de guardar cambios y explicar qué cambios hiciste en el artículo. Y este videito es un poco viejo, así que hay algunas cosas que van a ver distintas en la interfaz, pero por la mayor parte funciona de la misma manera. Y acá, en esta presentación de diapositivas, hay un paso a paso donde muestra efectivamente cómo hacer todo eso. En el videito veíamos que decía que recomendaba utilizar el manual, pero bueno, una de las cosas buenas de repositorios como CIR o como Colibri es que como están utilizando ya metadatos estandarizados, si ustedes pegan directamente la URL o incluso si pegan el DOI o el handle, directamente cuando vayan acá a generar, les va a generar automáticamente la cita. O sea que eso está buenísimo porque les va a permitir concentrarse en CITAR, que es un poco la idea de la campaña, que ustedes no tengan que ir como por el trabajo extra de agregar manualmente toda la información. A veces por ahí no va a levantar toda la información y en ese caso entran a la cita y la corrigen, pero bueno, podemos como quizás detenernos un poco más en eso una vez que veamos ya la charla de Nicolás. Y bueno, por último, algo que me parece importante es que bueno, quizás la tarea a veces se vuelve un poco difícil porque por ahí no sabemos dónde encontrar artículos que necesiten referencias, entonces acá en esta búsqueda, en esta herramienta que se llama Citation Hunt, lo que hice fue seleccioné artículos que pertenecían a Uruguay, es como medio muy amplia la búsqueda que hice, pero seleccioné algunos artículos que pertenecían a Uruguay y entonces ahí, bueno, si ustedes van navegando en la herramienta, les va diciendo qué artículos vinculados a Uruguay necesitan referencias. Y bueno, eso es interesante para que si quieren ir agregando referencias y no saben bien por dónde, ahí hay un buen punto. Y siempre recuérdense, bueno, abrirse una cuenta de Wikipedia que es la mejor forma de rastrear esas referencias. Y hay muchas, muchas herramientas más en Wikipedia que pueden utilizar para hacer su trabajo, de las cuales no tengo tiempo para hablar ahora, pero sí podemos hablar mañana en el taller, y ahora sí me callo, dejo de compartir pantalla, y le paso la palabra a Nicolás para que nos cuente un poco más de Silo, y cómo además podemos buscar fuentes en estos repositorios. Así que, Nicolás. Muchas gracias, Evelyn, gracias por la invitación, soy bibliotecario de formación y usuario de Wikipedia, como creo que la gran mayoría de la gente siempre termina cuando busca información en algún artículo de Wikipedia, y gran defensor también de la enciclopedia desde cuando se daba esa discusión de que si era información válida o había estudios comparándola con la enciclopedia británica, fue todo un tema de discusión a nivel científico, de cómo se construía la enciclopedia, si era confiable un proyecto colaborativo de esa naturaleza, pero bueno, los años han demostrado que sí, que es viable y útil, que es lo más importante y que forma parte de este conjunto de iniciativas o de filosofía, que es el tema del acceso al conocimiento, el acceso libre de alguna manera al conocimiento, al conocimiento científico, al conocimiento en general, y bueno, en ese sentido la charla mía va a ser un poco tratar de presentar Silo en particular, ya vamos a tener otra charla más adelante, el 28, que estamos viendo hoy, que es sobre otro proyectito, porque también se puede que entra dentro de esto, pero ver cómo puede ayudar Silo a la labor de los wikipedistas uruguayos, ya adelantaste algunas cosas Evelyn de por dónde puede ir la mano, pero bueno, la idea era contarles un poquito en general del proyecto, para que lo ubiquen digamos en el ámbito nacional, y brevemente, y hacer una breve demo también para que vean lo sencillo que es, ya estuve viendo algunas cosas ahí en tu presentación que me sirven como puntapié para algunas cosas, voy a pasar a proyectar, les comento, yo formo parte de la unidad de servicios digitales en ANI, hoy estábamos charlando al inicio, es una unidad relativamente pequeña dentro de ANI, somos dos bibliotecarios, y trabajamos muy en conjunto con el área de TI, obviamente, porque bueno, el área coordina varios proyectos y plataformas que utiliza ANI en diferentes instrumentos que gestiona, pero son todas plataformas digitales, la primera, digamos, de alguna manera, la histórica, es el portal Timbó, que hoy se conoce como portal Timbó Foco, en 2019, se lanzaron dos proyectos, digamos, desde esa rama salieron dos proyectos, ahí utilizando un poco la metáfora del árbol, que son silo, y uno fue biblio, que ya no está más operativo, y el área también tiene bajo su paraguas otra plataforma que es el CBUI, y una plataforma que es el REC, que es el registro de equipamiento científico, básicamente, la unidad lo que hace es gestionar plataformas digitales, decíamos hoy de literatura, de capital humano, especializado, o altamente especializado, a nivel nacional, y equipamiento, que vendría a ser el REC. Las plataformas de literatura son dos, Timbó Foco y Silo, hoy nos vamos a enfocar principalmente en Silo, y ver cómo se inserta dentro de esta campaña de Wikimedia un bibliotecario, una referencia. Silo nace con este objetivo general, ¿no? En América Latina habían surgido un proyecto muy fuerte, que es el proyecto La Referencia, del cual Silo es el nodo nacional uruguayo dentro de ese proyecto, y el objetivo de Silo cuando se creó fue generar un sistema de repositorios digitales de acceso abierto de las instituciones nacionales, obviamente, del sistema científico-tecnológico, con el fin de promover el acceso a la preservación y la visibilidad de la producción nacional. Esto un poco también por, de alguna manera, empezar a balancear aquello de, por un lado, se paga, Ani pagaba o paga e invierte dinero para el acceso a la literatura, pero también debía, de alguna manera, buscar un camino de cómo crear infraestructura que, de alguna manera, capturara esa literatura y la pusiera a disposición, la hiciera visible de manera accesible para todos los ciudadanos uruguayos o los científicos o no, y que eso quede de alguna manera perdurable en el tiempo, tiene como varias puntas, la visibilidad, tiene un carácter patrimonial, que es el tema de la preservación, de la producción nacional, y también el tema del acceso. ¿No? Entonces, como que si lo viene a completar de alguna manera las acciones de Ani en lo que tienen que ver con el acceso al conocimiento científico a nivel nacional. El otro proyecto, no me quiero centrarme sobre todo en Silo, pero Timbofoco, hasta ese momento, lo que hacía de alguna manera era romper esa barrera económica que existe y que sigue existiendo en la actualidad para el acceso a la literatura para todos los usuarios uruguayos que se encontraban en el territorio nacional. Pero la literatura seguía capturada de alguna manera en sistemas externos o extranjeros. Silo, de alguna manera, lo que hace es capturar esa producción nacional que circula por canales nacionales e internacionales y la deja a disposición para la actualidad o para generaciones futuras. ANI trabaja mucho en lo que tiene que ver con la articulación a nivel nacional con diferentes instituciones. Si bien ANI de alguna manera opera el nodo nacional de Silo y coordina muchas de las acciones, Silo es un sistema y como todo sistema no podría funcionar sin el aporte de las partes. Entonces Silo desde un inicio lo que hizo fue sentar en la mesa de discusión y convocar a un montón de instituciones a nivel nacional que hacían ciencia y tecnología para que se pusieran de acuerdo de alguna manera en políticas, en estándares, en decisiones que tienen que ver con el acceso a la literatura científica a nivel nacional. Los miembros de Silo actualmente son los que aparecen ahí en pantalla. ANI por supuesto forma parte pero como decíamos no es la única está la Universidad de la República las universidades privadas está UCU la ORD la UEM el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes está el repositorio del Consejo de Formación de Educación de Educación RIDA la Biblioteca Nacional está forma parte pero todavía no se cosecha una colección está el LATU también y próximamente ahora les voy a contar está incorporando otras instituciones a nivel nacional muy importantes como son el Clemente Estable que produce son institutos de investigación intensivos digamos en producción de conocimiento a nivel nacional El Iña que es otro también en el área agraria y El Paster está incorporando se está trabajando actualmente en la incorporación de estas colecciones pero muy en breve van a estar disponibles a través de Silo las colecciones de Elipse El Iña y El Paster que son tres colecciones digamos importantes y fuertes en el nivel de producción y de ciencia que hay en esas instituciones Funciona con esta estructura cada institución tiene sus repositorios o posee una colección en el repositorio de Ani que voy a más adelante voy a explicar un poco la particularidad de esto que son estas tres últimas digamos entran en esta modalidad pero cada institución mantiene su independencia tiene su repositorio institucional nosotros promovemos eso promovemos que las instituciones de alguna manera lleven adelante la tarea de crear un repositorio de definir sus políticas o sea es bien descentralizado en ese sentido después lo que hace el nodo nacional que es Silo es cosecha de acuerdo a algunas políticas que están definidas a nivel de la referencia que es el nodo regional digamos de alguna manera Silo cosecha esas publicaciones a nivel de metadatos y a su vez Silo cosechado por la referencia como decíamos que están todos es a nivel regional con todos los nodos nacionales que son cosechados por la referencia esos metadatos o sea que son expuestos los metadatos que están expuestos en Silo son expuestos en la referencia y a su vez a partir de la referencia son expuestos a otros agregadores a nivel internacional como que está ahí por ejemplo que es OpenAire que es el el par europeo digamos a la referencia que esto es el sistema de repositorios digamos a nivel de la Unión Europea que de alguna manera rige todo lo que es la producción financiada con fondos bueno de los programas marco que lleva adelante la Unión Europea el 2020 anteriormente esto viene ya desde el anterior creo que era el FP7 bueno los diferentes programas que generalmente son quinquenales a nivel europeo pero bueno lo que quiere decir que esto bueno que los repositorios que forman parte de CIR bueno a su vez por ser propiamente repositorios son capturados por los diferentes agregadores pero van subiendo digamos en un nivel de exposición muy grande en todas las infraestructuras y siempre teniendo en cuenta la interoperabilidad que es muy importante la calidad en la estandarización de los metadatos y la interoperabilidad cada repositorio define sus políticas SILO define políticas a nivel del sistema del sistema en general a nivel del cosechador de SILO hay transformaciones de sus metadatos para estandarizar y esos datos después como decíamos suben y son expuestos en diferentes agregadores lo que van a estar encontrando en SILO son esos tipos de documentos esos tipos documentales principalmente artículos de revistas revisados por pares tesis de maestría y doctorado de cada una de las instituciones de maestría y doctorado financiados por ANI también proyectos de fin de grado reportes técnicos documentos de conferencia artículos de conferencia libros capítulos todos esos documentos van a poder encontrar en SILO esos tipos documentales hay una política un reglamento de acceso abierto que fue aprobado en ANI por el directorio de ANI que rige para todos los proyectos financiados por ANI que lo que se hace obliga a todos aquellos que reciben financiamiento por ANI de depositar aquellos productos que generalmente terminan en publicaciones un proyecto puede generar muchos productos pero gran parte de lo que genera un proyecto son publicaciones ya sean en artículos libros o pueden haber también alguna tesis relacionada al proyecto en fin hay mucho digamos de publicación que genera un proyecto este reglamento de acceso abierto de ANI que está colgado a la página después si quieren se puede compartir al INO simplemente documentos de interés en ANI lo van a encontrar lo que hace es obliga al responsable del proyecto a depositar estas publicaciones resultantes del proyecto financiado por ANI en un repositorio institucional de referencia que generalmente es el repositorio de la institución a la que pertenece la persona si es un investigador de UDELAR él tiene que depositar esos artículos en colibrí digamos de alguna manera lo que a veces sucede es que se puede dar que ese investigador esté en una institución que no cuenta con repositorio entonces ahí el repositorio de ANI pasa a cumplir una función y esa obra queda depositada en ese repositorio que es REDI para que pueda cumplir de alguna manera con el reglamento de acceso abierto y bueno esto es si el investigador puede justificar que no tenga un repositorio de la institución o por ejemplo que puede ser que la institución no es miembro del sistema y no acepta el tipo o la versión del recurso REDI de alguna manera nació nosotros decimos como el objetivo que tenía REDI en un principio era cumplir esta función digamos residual de que cuando el investigador no tenía donde depositarlo pudiera siempre tener esa opción para que no se perdiera digamos esa obra que quedara el registro permanente pero con el tiempo se fue transformando un poco y hoy por hoy está dando servicio a algunas instituciones que no tienen capacidades ni de recursos humanos ni técnicas para llevar adelante infraestructuras de repositorio porque tampoco está dentro de repente su cometido entonces REDI de alguna manera cumple esta función y por ejemplo la colección de Fundación Ceibal que antes tenía su propio repositorio ahora está alojada en REDI que es el repositorio de ANI ya no tiene un repositorio propio y es lo que va a pasar un poco con las colecciones de IPSE Iñá y Pasterno van a ser colecciones dentro de el repositorio REDI que es el repositorio de ANI que vamos a ver y vamos a hablar un poquito de las colecciones que hay en REDI saliendo un poco de lo que es y lo que es el sistema esto es lo que siguiendo un poco con REDI que hablábamos que está bueno es un repositorio de acceso abierto para que cualquiera pueda gestionar sus propias colecciones y que el investigador pueda utilizarlo en realidad está abierto para que los investigadores puedan colocar ahí su producción y admite cualquier tipo de obra también resultante de actividades I más D según la definición de Manuel de Frascati que es un manual que se utiliza mucho en ANI para diferentes actividades bueno para el punto de estar en la evaluación y para este tipo de cosas que tienen que ver con ciencia y tecnología esto es lo que van a encontrar en REDI también que es muy similar a lo que van a encontrar en CILO y REDI también bueno contempla periodos de embargo de hasta 12 meses que es generalmente lo que lo que acepta la industria editorial ya desde hace un tiempo se ha convertido como un estándar en la industria generalmente está bastante aceptado yo diría en un 90% de las editoriales comerciales permiten el depósito de alguna versión de ese artículo publicado en un repositorio institucional esto siempre lo utilizamos como de alguna manera como como arma o como un gancho para generalmente a veces los investigadores dicen no porque yo no puedo depostar la obra porque tengo un acuerdo con la editorial bueno las editoriales tienen políticas que permiten el depósito a veces con más flexibilidad a veces con menor flexibilidad pero bueno el embargo de estándar el máximo es 12 meses esto ya hace años que es así y también REDI permite excepciones debidamente justificadas por temas de confidencialidad a veces no se pueden publicar las obras pero lo que hacemos es respetar los embargos y cuando cae el embargo esa obra se libera y creo que ahora vamos a empezar a tomar la decisión también de empezar a registrar los metadatos de alguna manera para que tampoco se pierda la información de los metadatos pero básicamente este este es el comentario que les quería hacer sobre el tema de los embargos esto es un poco para que tengan idea de la infraestructura y algunas políticas que tiene REDI que es el repositorio de ANI bueno el software es Dispace que es un poco también el estándar Dispace versión 6 el esquema de metadatos es Google Link Core y la licencia que utilizamos en REDI como el 100% creo de los repositorios institucionales son las licencias Creative Commons que son las mismas que también utiliza Wikipedia todos los recursos de alguna manera van asociados con una licencia Creative Commons igual ahí Nico una pregunta sobre la licencia ¿usan la atribución o les dejan elegir la que quieran? pueden elegir la que quieran en general pueden elegir la que quieran y también tratamos de que a veces viene el artículo que tiene que ser distribuido bajo alguna licencia entonces lo que hacemos es alinear la licencia con la que viene en el artículo con la que está en el repositorio porque la de Wikipedia solamente admite la atribución compartir igual que bueno es como un tema pero igual se puede referenciar no importa la licencia que tenga la referencia la puedes hacer igual eso no referencia eso lo vas a poder hacer y después la persona verá en el recurso origen que puede hacer y que no pero pero si la puedes utilizar no sé si tienen alguna duda hasta acá algún comentario les voy a mostrar voy a cerrar la presentación y les voy a mostrar Silo es bien sencillo el tema pero para que tengan una idea yo mientras les comento una cosa que ya me había dicho Nicolás a mí que como buena práctica un recurso que se encuentra en Silo después en Wikipedia debe situarse con el DOI el handle o el sitio en donde está Silo es solo un harvester y entonces no sería una buena práctica linkear el recurso de información que vamos a usar como fuente de información en Wikipedia a Silo exacto exacto para arrancar eso Silo lo que le va a permitir es identificar la obra y buscar desde un punto centralizado en todos los repositorios esta es la url de Silo de silo.uy van a llegar a esta página que es un buscador básico digamos pueden buscar acá por campos o sea por título autor temas financiador o sea el que financió la investigación o pueden utilizar la avanzada y bueno acá pueden hacer algunas combinaciones buscar este por algunas líneas y hacer algunos campos de búsqueda yo generalmente uso la básica que funciona bastante bien y está bien resuelto por ahí podemos probar con algún tema que necesite alguna referencia en wikipedia yo hago pruebas todo el tiempo pero podemos probar con algún tema en wikipedia lo que sí lo que decías está bien es que la idea de esto Silo lo que hace es recoge los metadatos pero siempre referencia al repositorio de origen para que no aloja el recurso Silo Silo te va a mandar o a colibri o a ceibal o al repositorio liber que es de la ucu pero no te va a dar el acceso directo al recurso con el tema de vi que ustedes en wikipedia tienen la posibilidad de cargar la referencia por url creo que había doy y algún otro identificador único creo que es el de pubmed que vi deberían probar no sé si funciona casi todos los artículos casi todos los recursos de repositorio vamos a hacer la búsqueda acá voy a hacer una búsqueda esta casi todos los artículos de repositorio tienen un handle este es un artículo del año del 21 de Casaravilla que fue el último presidente de UTE justo lo vi hoy yo busqué Energy una búsqueda muy general obviamente te devuelve como todos los sistemas de recuperación por defecto ordenados por relevancia acá lo puedes cambiar este a los filtros clásicos descendente ascendente pero y aparecen algunos metadatos básicos no digamos para la identificación después entrando al registro es un poco más detallado y te dice el repositorio de origen y te da los enlaces acá tiene un enlace al newsletter esto debe ser un desert relation que es una obra que está relacionada nosotros lo hacemos mucho en los registros de red y eso lo que tiene bueno es eso es que tienes el registro y todos los recursos que están relacionados o en otro repositorio o por fuera eso te da la posibilidad de extender digamos tu búsqueda de seguir investigando pero siempre vienen con el handle este es lo que decíamos hoy que es el enlace persistente funciona como un identificador único que te permite llegar al recurso donde está alojado en este caso ahí estamos en Colibri y si quisiera acceder al artículo puedo ver el registro en Dublin Core pero si quisiera acceder al artículo ya me lo descargo básicamente es eso es la búsqueda y Ciro te va reirigiendo te debe haber puesto lo del newsletter porque me parece que eso debe ser una publicación que salió en algún newsletter y a veces te lo relaciono nosotros tratamos de que nuestros registros sean los más completos posibles y si podemos relacionar por ejemplo tenemos un conjunto de artículos que tienen un registro único y están relacionados porque son de un mismo proyecto tratamos de que hayan las referencias cruzadas también entonces van a ver que los registros nuestros tienen esa particularidad pero yo lo que les quería decir es que prueben con este handle que generalmente esa es la estructura de un handle prueben los handles de los repositorios nacionales a ver si la carga desde Wikipedia lo resuelve bien porque técnicamente un handle es lo mismo que un DOI DOI en realidad es un la gente utiliza la sigla pero es un trademark nosotros lo estuvimos lo estuvimos probando la otra vuelta cuando nos enteramos de esto de que punto de vista técnico un handle es sinónimo de DOI desde toda la perspectiva se puede utilizar intercambiablemente nosotros utilizamos el sistema handle en nuestro repositorio y lo probamos en el sistema DOI a ver si resolvía el handle como un DOI y efectivamente lo hace no sé si esto de alguna manera lo debería me imagino que sí pero deberían probarlo copiando por ejemplo si encuentran algo que quieren citarlo a través de esta opción que tiene Wikipedia de traer la cita con el handle prueben de copiar y pegar y si lo resuelve bien no lo sé pero ahora cuando te vi Evelyn mencionando que se podía hacer así desde la interfase si en realidad voy a aprovechar y voy a aclarar algo porque está bueno como conocer eso que lo puedo mostrar si quieren pero en realidad bueno primero sí los resuelve bien porque en realidad lo que importa es cómo están construidos los metadatos en la página web no tanto la URL o el identificador único o si es de oído o no o sea lo va a resolver bien porque están construidos los metadatos de la página y además hemos citado cosas de colibrí y no hay ningún problema o sea el único caso en el que lo resolvería mal es si alguien cita directamente el pdf pero simplemente para aclarar una cuestión técnica porque además digo justo estamos como en un público que conoce digamos estos temas es que que Wikipedia utiliza un servicio que se llama Citoid que eso es lo que genera esos como automáticamente levanta las referencias que en el backend digamos de ese servicio lo que está usando son los traductores de Sotero en realidad entonces si algo está mal en el traductor de Sotero va a levantar mal la cita o si algo está mal en el en el metadato en la forma en que se construyeron los metadatos en el sitio web y bueno hay alguna forma de arreglar eso o sea nosotros tendríamos forma de arreglar eso si lo levantara mal de todo un repositorio por ejemplo lo podríamos arreglar los de UNESCO por ejemplo son particularmente desafiantes pero bueno en este caso no hace falta porque está todo construido bien perfecto buenísimo te comentaba esto porque nosotros tenemos como política promover el uso de identificadores únicos porque nos permite esto o sea una vez que se genera el registro saber que que vos vas a poder resolver esa URL y vas a poder llegar a recursos porque bueno lo que pasa con las URL muchas veces que cambian entonces por eso decimos que es importante que siempre se referencia o del Handel o del DOI sabemos que eso es persistente y así como existen esto para publicaciones hay un montón de PID que se dicen identificadores únicos para un montón de cosas en ciencia pero bueno como yo lo vi me parecía que estaba buenísimo que tuviera implementada esa posibilidad de citar por Handel me parece que está buenísimo porque te evitas todo este problema de saber si está o no la cita bien hecha etcétera acá en general en todo el sistema van a encontrar Handels van a encontrar metadatos curados entonces la cita debería estar bien construida obviamente como este sistema algún error siempre aparece pero siempre estamos corrigiendo y curando todo eso después lo que tiene Ciro también es esto de que cuando estás en un registro te ofrece algoritmicamente recursos relacionados o similares este tipo de herramientas están buenas también obviamente como bibliotecarios muchos los que están acá creo que ya las conocen y está bien interesante pero y también ahí perdón Magela tiene una pregunta ahí en el chat que pregunta si es manual el establecimiento de la relación me imagino que se refiere a eso del newsletter que mostraste esa relación creo que esto de acá si me parece que se refería eso y eso lo cargó alguien en en Colibrí nosotros lo cargamos en un campo en un campo específico cuando sabemos lo cargamos en un campo específico en Ready por ejemplo cuando identificamos eso se carga manualmente sí sí dice que viene ahí en el chat así que era esa la pregunta bárbaro pero bien así le va a pasar con cualquier recurso o sea básicamente va a ser eso y lo que tiene Silo es que también tiene los filtros pueden filtrar por institución o sea por colección por autor todas las búsquedas facetadas digamos que tiene y nada siempre te dice digamos en el preview del recurso te dice si es un artículo de conferencia una tesis de grado una tesis de doctorado y de dónde viene ponemos siempre primero el tema de la institución ahí viene que la gran mayoría son de la universidad Colibri es el report más grande que hay a nivel nacional si ven esta búsqueda por ejemplo de energía tiene 147 resultados de Colibri y que le sigue es el LATU con 14 o sea está bastante concentrada la cosa ahí pero Nicolás y justo yo te iba a aprovechar para hacer una pregunta al final digo siéntanse libres también otras personas si tienen otras preguntas de hacerlas obvio ahí o sea porque veo que buscaste Energy pero entonces imagino que van a diferir los resultados según el idioma en el que busques ¿no? o sea no es multilingüe la base de datos si el registro está en inglés vas a recuperarlo mejor en inglés o sea el registro no tiene los registros no tienen traducción o sea si fue publicado si fue publicado en una revista internacional va a estar cargado con el título en inglés entonces lo vas a tener que buscar en inglés pero vamos por ejemplo vamos a buscar en no eso está bueno saberlo también porque yo en Colibri por ejemplo venía buscando casi siempre en castellano y no se me había ocurrido esto yo busqué energía y ves que hay hay mucho más resultados porque y a ver cuál es el primer claro son tesis de grado hay más hay más tesis de grado en 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 el campo en el campo buscando por energía en español que si lo buscaras en inglés entonces esto tenés que esto del idioma sobre todo en las bases de datos bibliográficas científicas siempre tenés que jugar nos pasa algo nos pasa algo parecido cuando buscamos en timbó siempre a mí me preguntan es una pregunta que surge siempre y en qué busco en español en inglés ahí en timbó podés este jugar un poco más con eso porque a veces hay traducción de los abstracts y de las palabras clave pero son otro tipo de herramientas acá va a levantar cómo está el metadato y el metadato se carga cómo está la fuente primaria digamos entonces si viene el título en inglés si el de apta está en inglés se va a cargar así no está buenísimo saberlo porque eso porque es un pique que uno a veces no lo tiene ahí tan presente y claro evidentemente te va a modificar mucho la búsqueda si ustedes para los artículos si bien están escritos en español pueden utilizar referencias en inglés me imagino sí sí se pueden utilizar referencias en inglés sí sí y de hecho o sea no porque a mí me guste particularmente pero bueno algo que nos pasa mucho también es que bueno una de las formas más fáciles de contribuir a wikipedia es traduciendo artículos en general se traducen artículos del inglés al español y en esos casos o del portugués o el francés o de otros idiomas y en esos casos se mantienen las referencias en el idioma original en el que están escritos y no y además imagínate que como decíamos esto si la producción científica está escrita en inglés y que no acepten referencias es imposible digamos o sea no podrías construir nada desgraciadamente acá hice esta misma búsqueda en español este y y como pueden ver bueno trajo más resultados y trajo más instituciones más diversas o sea cambió un poco digamos la distribución por ejemplo si yo me voy a este que son los de ANI es una estésima estría reporte técnico ahí va esto me sirve esto es un reporte técnico esto lo armamos nosotros acá tienen el handle ahí dicen que el repositorio es ready y buenísimo porque justo el artículo hay un artículo que los artículos de energía por ejemplo de energía solar en Uruguay está bastante bastante cortito así que ese es un lindo artículo yo puse el ejemplo de energía porque no sé por qué llegué hoy estaba haciendo yo estoy arriba de los sistemas siempre y lo vi y me dije este es un buen ejemplo porque el primer artículo era este de Casaravilla que fue el último presidente de UTE y un artículo bastante reciente y pensé el tema energético en Uruguay es un tema que ha generado mucho digamos a nivel nacional y también a nivel internacional mucho interés digamos porque han habido transformaciones y dije está es un buen ejemplo me parece porque está bueno que esas cosas tienen los artículos de Wikipedia este por ejemplo es un informe este recurso lo saqué de Silo este es un informe final de proyectos es porque esto es es ready que es el repositorio de Ani y esto lo hice para aprovechar para contarles de ready que es el repositorio nuestro que es el que nosotros trabajamos como editores y como administradores lo que tiene actualmente son publicaciones de Ani que son estos casos que decíamos que el investigador está obligado porque recibió financiamiento de Ani pero no tiene repositorio de referencia entonces lo cuelga en ready ready funciona con autodepósito los autores cargan sus artículos y bueno entran los metadatos y lo que hacemos los editores es corregirlo después tiene la colección de Fundación Ceibal que como les había comentado que era el repositorio que tenía Ceibal que ahora está alojado en ready vamos a alojar las colecciones de Elipse del Paster y de Línea y después tiene una colección que son informes finales publicables y más de que son cuando cierran los proyectos de Ani se cierra ese proyecto y se genera un informe final de proyecto explicando acá resultados el que llegó no sé qué no sé cuánto y dentro también de lo que se informa en ese informe final son las publicaciones pero si uno quisiera saber de los proyectos de Ani por ejemplo podría entrar acá y ver también bueno este es un informe publicable como les decía bueno qué es el proyecto el código del proyecto también esto es un identificador único que relaciona recursos a nivel de los repos de Ani quién está en el proyecto un resumen etcétera etcétera y también las publicaciones que generó o sea el proyecto tiene un montón de referencias no sé qué y todo lo que se genera en el marco de proyecto entonces eso es cargado en ready y como pueden ver lo que decíamos hoy estos son los recursos relacionados entonces uno acá son todos recursos que tienen que ver con el proyecto este es un por ejemplo es un artículo de Colibri pero que está relacionado porque recibió financiamiento de Ani entonces esto también me sirve para mostrarles un poco qué es lo que hay en los jaón rey que no es sólo digamos publicaciones sino que también tiene los informes finales del proyecto de Ani de los diferentes instrumentos que van que se están ejecutando y que van cerrando y estas colecciones de terceros que decimos de alguna manera que lo que hacemos nosotros es más que nada proveerle la infraestructura de alguna manera y y soporte técnico para que para que puedan este disponibilizar su su literatura de manera libre ¿no? en acceso abierto sí que además está buenísimo porque también como o sea se puede citar tanto los resultados los productos digamos publicables del proyecto como hacer como breves descripciones de los proyectos ¿no? o sea dependiendo de cuán complejo o qué tan relacionado está con el tema del artículo pero siempre se puede añadir información sobre eso y aparte en el informe final tiene como un resumen digamos este a qué resultado llegó este si se cumplieron los objetivos y todas las publicaciones que se generó este y ya te digo todo relacionado a través del código del proyecto que es lo que tratamos de hacer tratar de ir hacia identificadores únicos que relacionen de alguna manera todos estos metadatos que están distribuidos y que arman un poco ahí la red de metadatos de linked data que dicen a veces bueno bueno buenísimo bueno muchas gracias Nicolás no sé si hay alguna pregunta o algún comentario si alguien quiere hacer desmutearse o comentar ahí en el chat hay que probar y probar ahí claro creo que era por el idioma bueno bueno agradecerte nuevamente por estar acá y espero que bueno que se vayan con ganas de probar silos de probar las herramientas de silos y probar también en wikipedia y agregar referencias a wikipedia sobre todo que esa es un poco la idea y bueno nuevamente recordarles que mañana vamos a tener sí un taller más de efectivamente probar cómo editar en wikipedia para quienes tengan interés en agregar referencias y no sepan cómo hacerlo mañana a las 2 de la tarde vamos a estar con ese taller y bueno se tienen que registrar ahí en el link a zoom y bueno el 28 de junio vamos a hacer otra charla con nicolás en el marco de estas campañas donde vamos a charlar ya un poco más del timbó foco y de de wikipedia library que es otro recurso que ofrece wikipedia a quienes editan que está muy interesante porque también da acceso a algunas bases de datos que normalmente están detrás de algún muro de pago así que bueno muchas gracias por estar hoy acá y bueno nos estamos viendo chau chau